Amor que es de verdad No tengo tanta buena suerte porque te encontré Hoy te vengo a decir que tú eres para mí No tengo tanta buena suerte porque te encontré Es que te quiero, te quiero, te quiero tanto mi vida Porque tú eres la felicidad y en mi corazón Es que me quieres, me quieres, me quieres como yo te quiero Y no hay nadie en este mundo que lo podrá cambiar Que difícil es tener amor que es de verdad No tengo tanta buena suerte porque te encontré Hoy te vengo a decir que tú eres para mí No tengo tanta buena suerte porque te encontré Es que te quiero, te quiero, te quiero tanto mi vida Porque tú eres la felicidad y en mi corazón Es que me quieres, me quieres, me quieres como yo te quiero Y no hay nadie en este mundo que lo podrá cambiar Es que te quiero, te quiero, te quiero tanto mi vida Porque tú eres la felicidad y en mi corazón Es que me quieres, me quieres, me quieres como yo te quiero Y no hay nadie en este mundo que lo podrá cambiar Y no hay nadie en este mundo que lo podrá cambiar Y no hay nadie en este mundo que lo podrá cambiar Y no hay nadie en este mundo que lo podrá cambiar Me creí de tu falso querer Me quedé ciego Por un te quiero Al entregarme fue el motivo para ti Al dejarme sufrir Olvidarlo no lo puedo Pa' qué sirvió Pa' qué sirvió darte mi vida Si en regreso lo mataste con engaño Pa' qué sirvió amarte tanto Fue mi culpa por decirte amo Nada sirvió, todo cambió Mi corazón quedó triste y abandonado Al decir lo que sentía por ti Que aprovechaste, que maltrataste Me creí de tu falso querer Me quedé ciego Por un te quiero Al entregarme fue el motivo para ti Al dejarme sufrir Olvidarlo no lo puedo Pa' qué sirvió darte mi vida Si en regreso lo mataste con engaño Pa' qué sirvió Pa' qué sirvió amarte tanto Fue mi culpa por decirte amo Nada sirvió, todo cambió Mi corazón quedó triste y abandonado Yo y en regreso lo mataste con en regreso Tu despido Mi corazón quedó Anoche soñé que te tenía en mis brazos Que tú me decías dame más besitos Anoche soñé que tú me decías Abrázame otra vez, quiero más besitos Mis sueños solo fueron mentiras, mentiras, mentiras Mis sueños solo fueron mentiras, mentiras Yo ya no quiero soñar Para ya no soñar me volteé para el otro lado Y ahí estabas tú conmigo en mi retrato Anoche soñé que te tenía en mis brazos Que tú me decías dame más besitos Mis sueños solo fueron mentiras, mentiras, mentiras Mis sueños solo fueron mentiras, mentiras Yo ya no quiero soñar Mis sueños solo fueron mentiras, mentiras, mentiras Mis sueños solo fueron mentiras, mentiras Yo ya no quiero soñar Mis sueños solo fueron mentiras, mentiras, mentiras Mis sueños solo fueron mentiras, mentiras Yo ya no quiero soñar Mis sueños solo fueron mentiras, mentiras, mentiras Mis sueños solo fueron mentiras, mentiras Yo ya no quiero soñar Yo te amo amor Siempre te amaré Siempre te amaré Yo te amo amor Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Yo te amo amor Siempre te amaré Siempre te amaré Yo te amo amor Siempre te amaré 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 Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelve Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves De nuevo el verano Sin esperanza de que volviera No te sirve No te sirve Pensaste que tú ibas a engañarme Pensaste que tú podrías traicionarme Y que no me daría cuenta Fallaste y no quedaré satisfecha Yo misma ajustaré la cuenta Y en la puerta hasta tu maleta Está llena de recuerdos De dolor y deseos Darte la media vuelta Vete que no me afectó Decir adiós es lo mejor Sabemos que ya no hay amor Júpido se equivocó Y el destino encontró solución Decir adiós es lo mejor Tu engaño me ayudó A poner todo en perspectiva Y no vivir una mentira En tu compañía Está llena de recuerdos De dolor y deseos De dolor y deseos Darte la media vuelta Vete que no me afectó Decir adiós es lo mejor Sabemos que ya no hay amor Sabemos que ya no hay amor Júpido se equivocó Y el destino encontró solución Decir adiós es lo mejor Tu engaño me ayudó A poner todo en perspectiva Y no vivir una mentira Tu compañía Tu compañía Ah, 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 ah Ah, 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 ah Solo vete Te pido que ya no regreses Que pronto podré olvidar tu amor Encontrar a alguien que me respete Vete y no piense regresar Tu amor ha sido solo un juego No lo intentes No lo intentes En dar marcha atrás Y el daño que me hiciste fue eterno Me prometí a mí mismo de olvidarte Perder ese miedo de dejarte Hoy decido dejar tu camino Ya no necesito que me engañes Solo vete Te pido que ya no regreses Que pronto podré olvidar tu amor Encontrar a alguien que me respete No regreses Y ahora vete No me conmueven tus lágrimas falsas Antes caía y ahora No me engañes Y esas mentiras tendrás que pagarlas Solo vete No regreses Vete Y no piense Y no piense regresar Tu amor ha sido solo un juego No lo intentes En dar marcha atrás Y el daño que me hiciste fue eterno Me prometí a mí mismo de olvidarte Perder ese miedo de dejarte Hoy decido dejar tu camino Ya no necesito que me engañes Solo vete Te pido que ya no regreses Que pronto podré olvidar tu amor Encontrar a alguien que me respete No regreses Y ahora vete No me conmueven tus lágrimas falsas Antes caía y ahora Antes caía y ahora Antes caía y ahora Antes caía y ahora no me engañes Y esas mentiras tendrás que pagarlas Solo vete Solo vete No regreses Solo vete Te pido que ya no regreses Que pronto podré Que pronto podré olvidar tu amor Encontrar a alguien que me respete No regreses Y ahora vete No me conmueven tus lágrimas falsas Antes caía y ahora No me engañes Y esas mentiras Y esas mentiras tendrás que pagarlas Solo vete No regreses Yo no regreses Y esa mentira Y esa mentira Y esa mentira Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Y cuando caiga la noche Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música 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 Yo hice lo posible para enamorarte Música Mi corazón abierto Solo supe darte Música Sin duda me entregué con los brazos abiertos Música Siempre me imaginé tenerte aquí a mi lado Música Música Vete con aquel que te aprovecha Música Les deseo lo peor y mala suerte Música Mientras yo sigo con mi vida Música Solo una cosa te pido Música No pienses en volver Música Yo hice lo posible para enamorarte Música Mi corazón abierto Solo supe darte Música Sin duda me entregué con los brazos abiertos Música Siempre me imaginé tenerte aquí a mi lado Música Nunca pensé que me engañaras Que fueras tan descarada Hoy te suplico que te largues de aquí Música Música Vete con aquel que te aprovecha Música Música Les deseo lo peor y mala suerte Música Música Mientras yo sigo con mi vida Música Solo una cosa te pido Música Música No pienses en volver Música 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 Gracias por ver el video 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 Te entrego mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todavía te quiero Que soy bueno para nada, no te puedo mantener Que tus padres no me quieren preguntar qué vas a hacer Tú bien sabes que jamás yo nunca te puedo olvidar Sabes, todavía te quiero Y a quien me ve, compréndeme Gritaré con todo mi alma y a todos les diré Te quiero Acúsenme Díganme a mí lo que quieran Pero antes de ver A todos les diré Que todavía te quiero ¡Hey! Que soy bueno para nada No te puedo mantener Que tus padres no me quieren preguntar qué vas a hacer Tú bien sabes que jamás yo nunca te puedo olvidar Sabes, todavía te quiero Y a quien me ve, compréndeme Gritaré con todo mi alma y a todos les diré Te quiero Acúsenme 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 Díganme a mí lo que quieran Pero antes de ver A todos les diré Que todavía te quiero Que todavía te quiero Y a todos les diré Que todavía te quiero Y a todos les diré La vida me ha enseñado tantas cosas del amor Me enseñó que cuando amas es cuando sientes dolor Aprendí que si no sientes es porque algo no va bien Cuando ya nada te importa y no te da miedo perder Se te murió el amor si dejas de sentir ese dulce dolor Que antes te hacía sufrir Cuando el amor se acaba es fácil de saberlo Porque sobran palabras que antes partían el alma y todo lo das por muerto Cuando el amor se acaba se lo lleva al viento Todo se hace rutina ya no lo encuentras viva Es lo que estás viviendo Oh, 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 oh Se te murió el amor si dejas de sentir ese dulce dolor Que antes te hacía sufrir Cuando el amor se acaba es fácil de saberlo Porque sobran palabras que antes partían el alma y todo lo das por muerto Cuando el amor se acaba y se lo lleva al viento Todo se hace rutina ya no lo encuentras viva A esto que estás viviendo Cuando el amor se acaba Cuando el amor se acaba Cuando el amor se acaba Vaya noche de parranda Recorriendo las cantinas Tomando toda clase de licor Y todo para olvidar Jamás podré recordar Aquella traición tan grande Vaya noche de parranda Vaya noche de parranda Me pasé mezclando el vino Sin importar Que hay un mañana Yo te aseguro Ojalá la traición vas a pagar Recordando todito el mar Que me has causado Varias noches de parranda Varias noches de parranda Varias noches de parranda Tú no tienes corazón Corazón He tratado de olvidarte Y no he podido Y no he podido De mi mente Borrarte Por eso Vaya noche de parranda Yo seguiré tomando Para volver a olvidar Para volver a olvidar Como te llamas Paloma Que bonitas son tus alas Yo quiero volar contigo No importa por donde vayas Como te llamas paloma Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el Gabila Que vuela libre en el cielo azul Vente conmigo paloma blanca Vente conmigo Como te llamas paloma Que bonitas son tus alas Yo quiero volar contigo No importa por donde vayas Como te llamas paloma Yo quisiera conocerte Me enamoré de tus ojos Me moriría yo sin verte Quisiera ser como el Gabila Que vuela libre en el cielo azul Vente conmigo paloma blanca Vente conmigo Me enamoré yo sin verte Lo que llamas paloma blanca Yo quiero volar contigo Lo que llamas paloma blanca Lo que llamas paloma blanca Y yo quiero volar contigo Lo que llamas paloma blanca Cuatro paleres me abrazan a mí Porque mi delito lo he de cumplir Solo y muy triste pensando en ti Cuatro paleres me apartan de ti Estando libres todos son felices Pero en mi celda se viste de gris Siento en mi vida triste el corazón Pues no estás conmigo y extraño tu amor Cuatro paleres me tienen aquí Cuatro paleres no puedo salir Todas mis noches son tristes sin ti Espero muy pronto regresar a ti Cuatro paleres me abrazan a mí Porque mi delito lo he de cumplir Solo y muy triste pensando en ti Cuatro paleres me apartan de ti Estando libres todos son felices Pero en mi celda se viste de gris Siento en mi vida triste el corazón Pues no estás conmigo y extraño tu amor Cuatro paleres me apartan de ti Cuatro paleres me tienen aquí Cuatro paleres me tienen aquí Cuatro paleres no puedo salir Todas mis noches son tristes sin ti Espero muy pronto regresar a ti Música 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 Voy por el mundo Sufriendo y derrotando Ando muy triste Este dolor Ya no lo aguanto Ando borracho Porque traigo sentimientos Porque te fuiste Si yo te amaba tanto Por más que quiero Por más que intento Yo no te olvido Por más que busco Por más que trato Andas conmigo Solo el tiempo Va a borrar Tu recuerdo Solo un tiempo Va a borrar Mi sufrimiento Por más que quiero Por más que quiero Por más que intento Yo no te olvido Por más que quiero Por más que busco Por más que trato Andas conmigo Solo un tiempo Solo un tiempo Va a borrar Tu recuerdo Solo un tiempo Va a borrar Mi sufrimiento Por más que quiero No te olvido No te olvido No te olvido No te olvido Sé que había prometido No llamarte Pero me cuesta Tanto estar sin verte Tan solo yo Quería escuchar Tu voz Para soñar Contigo De amor Sé que ahora Es un poco tarde Y tu marido Puede enterarse Se me hace tan difícil Ser discreto Aunque sé que Que mañana nos veremos Amor a escondidas Hoy tenemos que callar Lo que los dos sentimos Todo por el que dirán Porque al llegar a casa Otro ocupa tu lugar Y cuando no estás conmigo Con otro te besarás Amor a escondidas Perteneces a alguien más Yo soy de otra persona Y esa es la realidad Pero te quiero tanto Y no pude evitar Llamarte para oír Tu linda voz Una vez más Recuerda que comiéndonos a besos Juramos conservar nuestro secreto Dejando Dejando nuestras huellas En el cuerpo Hasta quedar cansado Sin aliento Amor a escondidas Amor a escondidas Hoy tenemos que callar Lo que los dos sentimos Todo por el que dirán Porque al llegar a casa Otro ocupa tu lugar Y cuando no estás conmigo Con otro te besarás Amor a escondidas Perteneces a alguien más Yo soy de otra persona Y esa es la realidad Pero te quiero tanto Y no pude evitar Llamarte para oír Tu linda voz Una vez más Oír ¡Suscríbete! Me diste a provocarme con tu nuevo galán Me destrozaste, conmigo acabaste Nada te importó, estrenando andabas tú Gozando con él, que te mintió Todo se acabó, no me pidas que vuelva No puedo olvidar de tu traición Todo se acabó, solo queda un gran dolor Aquí muy dentro de mi corazón Hoy que te arrepientes, tú quieres regresar ¿Cómo te atreviste? A los dos nos mentiste Nada te importó, estrenando andabas tú Gozando con él, que te mintió Todo se acabó, no me pidas que vuelva No puedo olvidar tu gran traición Todo se acabó, solo queda un gran dolor Aquí muy dentro de este corazón Aunque me muera por tenerte aquí en mis brazos Yo me voy a resistir Veniste a provocarme con tu nuevo galán Me destrozaste, conmigo acabaste Me destrozaste, conmigo acabaste Nada te importó, estrenando andabas tú Gozando con él, que te mintió Todo se acabó, no me pidas que vuelva No puedo olvidar tu traición No puedo olvidar tu traición Todo se acabó, solo queda un gran dolor Aquí muy dentro de mi corazón Aunque me muera por tenerte aquí en mis brazos Yo me voy a resistir Yo me voy a resistir Cuando me quieras decir Cosas bonitas No voy a estar aquí El sueño se acabó Por el daño que me hiciste Ya será tarde Voy a perderme en este mundo Ay, qué dolor profundo Y todo por tu culpa Vas a llorar A llorar Arrepentido No tendrás ningún consuelo Vas a recordar Que en tus brazos me atuviste Vas a llorar A llorar Arrepentido Ojalá que sufra siempre Como me tocó a mí Cuando me quieras decir Cosas bonitas No voy a estar aquí Voy a perderme en este mundo Y todo por tu culpa Y todo por tu culpa Vas a llorar Más a llorar A llorar Arrepentido Arrepentido Ojalá que sufra siempre Como me tocó a mí Arrepentido Arrepentido Yo me tocó a mí Lo que me tocó a mí Me tocó a mí A llorar De ella Gracias.